Y la crisis interna del PLD y sistemas de partidos está generando impotencia, confusión, desesperanza e inadaptabilidad en la sociedad dominicana, según el psiquiatra José Miguel Gómez, el cual aseguró que a quienes más impacta es a los jóvenes. Indicó que esa confrontación se refleja en un estrés político, lo que define como estrés enfermizo que afecta al cerebro, el juicio crítico y sobre todo los niveles de asertividad. La crisis política afecta al ser humano. Entonces, en esos daños, tú te vas a encontrar preocupaciones que lo estudia muy bien Suleiman, en lo que le llaman, eso crea impotencia social, eso crea acatamiento social, confusión, desesperanza, desmoralización sin esperanza, la pérdida del focus, del tren focado, los niveles de manejarse bien, adecuadamente, aprender a qué hacer cuando otro no sabe qué hacer, es decir, la inadaptabilidad social. El psiquiatra ofreció estas declaraciones al ser entrevistado en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por este canal, donde además calificó de sabia e inteligente la posición de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, de colocarse en un punto medio entre Leonel Fernández y Danilo Medina en este conflicto interno del PLD.